El último punto del octavo es moción sobre la celebración del 14º aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática el 27 de febrero. El 27 de febrero... El próximo 27 de febrero, este sábado, se cumple el 34º aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Ante una lucha tan importante para todos los saharauis y en un contexto de constante violación de los derechos humanos por parte de las autoridades marroquíes, desde la Unidad Coordinación Sahara de Euskal Fondor junto a la delegación del Frente Formisario en Euskadi proponemos que en el conjunto de las instituciones vascas onde durante ese día la bandera saharaui. Como muestra de solidaridad con un pueblo que resiste pacíficamente una ocupación brutal y como forma de presión ante las autoridades marroquíes en aras al que respeten el derecho de autodeterminación que les corresponde según la legalidad internacional. Ya sabéis que estamos hermanados con una de las laicas, uno de los campamentos, con este día en concreto. Al hilo de ese hermanamiento en diciembre hicimos una visita con 12 jóvenes del municipio y estos jóvenes tenían como compromiso organizar una jornada de sensibilización en el que mostraran el trabajo realizado en ese campamento durante esos ocho días de estancia. Ellos han elegido también la fecha del 27, entonces aparte de que ese día hundé junto a las otras banderas la bandera saharaui, pues habrá una serie de actividades de sensibilización y de protesta en cuanto, bueno, reivindicando sobre todo la asociación del pueblo saharaui en el desierto de Arreí. Entonces estéis invitados a ese día a informaros, también habrá comida saharaui, bueno, a disfrutar también en la tarde cuentacuentos, talleres, un concepto de música saharaui y demás, pero lo más importante y habrá parques reivindicativas que habrá una concentración a la una y media reivindicando este hecho en el pueblo saharaui. ¿Quién promueve la moción? En principio la conmueve la coordinadora de buscar fondos, porque coordinada con la delegación del Frente Polisario, claro. Bueno, bueno, qué hora, bueno. Lo que hacen de acuerdo con una procedencia de las sesiones, bueno, bien, bien, bueno, bueno, no habiendo más asuntos que tratar, pues eh... se acaba la sesión y lo explicamos para la próxima. Muy bien.